Así es, Karina, muy buenas tardes. Siendo las doce y once del mediodía, bastante sorprendidos están los vecinos de la residencial telefónica. Luego, pues, como lo has mencionado de conocerse, que Gabriela Sevilla, la mujer que tuvo en vilo a todo el país por su embarazo y que desapareció el día, el último miércoles, tomó un taxi y se trasladaría a una clínica para dar a luz, nunca estuvo embarazada. Nosotros permanecimos aquí, Karina, ante las eventualidades de entradas o salidas de su domicilio en el 165 y también a media cuadra, en donde también viven los padres de Gabriela. Sin embargo, no vimos movimiento. Los vecinos han empezado ya a salir a hacer sus actividades aquí y se han dado con la sorpresa a partir de que nosotros le hemos comentado que Gabriela no es... Vamos a escuchar lo que ellos mencionaron. Sí, sí lo veía la señorita. ¿Y ella salía a comprar, salía a hacer sus necesidades? No, no salía a comprar. Siempre lo veía cuando salía a la calle, con su carro. Ahora, ella es vecina antigua, si bien tiene poco tiempo viviendo allá, ella ha vivido siempre en este barrio. Ella ha nacido acá. ¿Perdón? Ha nacido acá, la señorita. ¿Y había algo que quizás les haya hecho sospechar a ustedes de que de repente... Algo raro, algo que hayan notado? En verdad que no. ¿Usted le preguntó alguna vez por su embarazo? No, no, no. ¿Pero todos los días la veía con su pancita? No, todos los días no, tampoco todos los días no la veía. Claro, pero la veía últimamente. ¿Cuándo fue la última vez que la vio así? Para... Sí, tres semanas. ¿Ya se le notaba la pancita o algo? Sí, pues gordita. ¿Nada lo hacía sospechar entonces a usted? No, no, en verdad que no. ¿Cómo ha tomado la noticia como vecina Jerez? Es algo raro. O sea que... ¿No? Raro. No había idea porque es una chica que recién se ha enbogado y no conocíamos mucho de ella. Realmente su familia es muy amable, considerable y todos los vecinos la queremos mucho, pero no sabíamos nada de ello. ¿Ustedes la vieron con su barriga o algo raro tal vez que hayan notado? No, siempre la hemos visto con una barrida e incluso compraron unos mueblecitos para la bebé. ¿Y eso más o menos hace cuánto tiempo fue? Un mes. Un mes por lo menos. Voy a unos muebles, pero no me esperaba ello. Es algo que ha impactado, ¿no? Sí, es bastante raro porque siempre la hemos visto con su pancita. Siempre con su pancita. ¿Nada los hizo sospechar tal vez? No. ¿Y con su pareja también? Con su pareja también la hemos visto varias oportunidades juntos, pero solamente es un saludo cordial. Claro, ¿de vecinos? Sí, de vecinos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ella se mudó acá hace dos meses, pero la familia es de la zona, o casi siempre han vivido por acá. La familia sí, es de la zona. Sí, tienen años viviendo aquí, pero son muy amables. En verdad, no nos esperábamos esa noticia. ¿Cuál es su nombre? En rusa. Gracias. ¿Esto fue parte de la vigilia del día de ayer? La verdad es que tengo una niña pequeñita y por ella no puedo tenerla mucho tiempo en la calle. Sí, estuvimos rezando por ella, pero no nos imaginábamos estar aquí. Bien, Karina, como lo han mencionado, muchos de ellos habían participado incluso en la vigilia que se había dado aquí en la residencial telefónica. Y se han mostrado bastante sorprendidos, incluso, como hemos escuchado también, habían comprado cosas para el bebé, que según están en el cuarto piso del 165, que es donde Gabriela permanecía. Ella se había mudado aquí hace dos meses efectivamente porque vivía solo a media cuadra en la casa de sus padres, donde tampoco hemos podido hasta el momento ver algún ingreso o alguna salida de alguna persona. Vamos a permanecer aquí porque los vecinos ya están empezando a salir también para conocer un poco de lo que habría sucedido y cómo se habrían dado estos hechos que ellos afirman. Que han visto incluso a Gabriela con una barriga, pero no la veían tan seguido por la zona. Esa es la información, Karina, que tenemos a esta hora de la tarde.